1, 2, 1, 2, probando, bueno, espero que se esté escuchando bien espero que se esté escuchando bien porque tuve que sacar el micrófono debajo de paquetes y de los 3, 4 rociadores, si, 3, 4 rociadores, que loco, no? yo jugaba y tomaba agua de la canilla, jugaba al fútbol en la calle, iba, abría la canilla de cualquier casa, de esas canillas que estaban en lo que era el frente de la casa que tenía un poco de pasto, un poco de... porque antes las rejas no llegaban hasta el cielo como ponen hoy en día lamentablemente en las casas antes eran lo que se conoce como cerca, si? o una parecita, chiquita y vos ibas a la canilla y... y bueno, nada, Santa Teresa, como le decíamos algunos Donia, Elena, que era otra vecina que tenía sabía que a veces... una vez le rompí el vidrio, Donia y Elena, estábamos jugando el 25 perdón, sabían que a veces íbamos al frente de su casa a tomar agua cuando estábamos jugando la pelota a Donia y Elena, si, a Donia le rompí el vidrio, estábamos jugando el 25 ¿saben cómo se juega el 25? al 25 se juega... uno va al arco y los 3 o 4 que están afuera en la calle, porque el arco era una pared o dos árboles, tienen que tocarla una sola vez esto se juega al 25 cuando éramos 3 o 4 y no podíamos hacer un partido en la calle en el asfalto, un partido de fútbol, no? se toca una sola vez la pelota, no podés tocarla más de una y... si le tocas más de una vas al arco y si cuando pateas al arco la... la... la tirás afuera o te la ataja el arquero no, si te la ataja no, la tirás afuera vas al arco también el que está cuando se hace el gol número 25 en el arco recibe una patada, una patada en el traste, para no decir otra palabra pero bueno, por eso uno trataba siempre de... es un juego medio raro porque yo podía hacer que otro vaya al arco provocando de que la tirás afuera o no sé uno siempre trataba de zafar del arco, ¿no? y de que no le hagan goles para no llegar con este número 25 bueno, así le rompí el vidrio estaba un amigo mío en el arco tenía un pequeño local que ya no usaba más, doña Elena al lado de su casa con la persiana verde, siempre recuerdo y tenía dos árboles lo que sonaba esa chapa pobre vieja, iba a decir, pobre mina ya tenía 70 y pico de años cuando ya tenía 8 o 9 años o sea que... la cuenta no me da... sí, sé que falleció, pero bueno, una mujer grande porque lo que sonaba esa chapa y ella... no, ella feliz de que juguemos ahí bueno, un día tiré tan fuerte que entró al arco pero se desvió un poco, fue a la puerta y le rompí todo el vidrio de la puerta bueno, pero se acuerdan, nosotros jugábamos... bueno, nada, tomaba agua de la canilla ahí y ahora voy a buscar el micrófono y tengo que sacarlo de... debajo de los rociadores del alcohol al 70 del off cuando mis hijas se bajan para entrar al colegio primero las baño en off y después con el alcohol al 70 de alguna forma, ¿somos culpables de esto? no, yo no digo que no, pero de alguna forma ¿somos culpables? quizás otras veces y lo podemos ver en series antes hubo enfermedades más más complicadas, ¿no? pero bueno, la verdad que lo que es la vida moderna y en mi caso generación 77 no nos tocó vivir estas cosas será más simple nada, eso como reflexión para empezar arroba Davidito Loco este es un nuevo episodio de Bailes Mac y de esta forma arrancamos vamos Bailes Mac el podcast más desprolijo del mundo perdón, no me fui tuve un problema con el micrófono de vuelta bueno, nada hay un montón de rumores de Apple de vuelta hoy voy a hablar un poquito de Apple pero no hablar tanto de criptos les digo nada más que me pasé a Trust me cambié de cripto de Dexos me cambié de cripto Trust me pareció muy buena tiene algunas si pasas una billetera a la otra guarda que las comisiones pueden llegar a ser altas recuperé billetera en Metamask la conecté a PancakeSwap bueno, toda una serie de cosas pero hoy no quiero volverlos locos y compré Pancake Pancake que compré a 11 y pico había bajado un poquito de los 12 llegó a 13 y pico y ahora está bajando porque el Bitcoin que había llegado ayer a 51, 500 está bajando por debajo de los 49 no me voy a fijar ahora pero está bajando por debajo de los 49 está estable ahí se vino para quedarse ahí en algún momento pegó el salto no sé si fue que yo creo que si no hubiera explotado el cohete de Elon al aterrizar primera vez que estacionó ustedes vieron algún aterrizaje de algún cohete bueno, ayer Elon lo demostró pero después explotó no importa el SN10 creo que se llamaba creo que el Bitcoin de vuelta pum pegaba un salto se anda rumoreando que Netflix y otras cosas más van a entrar se van a poder parar con Bitcoin bueno, nada varias cosas pero vamos a hablar un poquito de Apple parece que nada que viene el puerto Lightning full time every day every time forever si, la verdad que no no me jode mucho eso pero dicen que viene también con puerto con el Max Save no me jode mucho eso pero me puse a pensar todo lo que fuimos pasando todo lo que fuimos dejando detrás ¿se acuerdan los 4 pines? los conectores 4 pines del iPhone del iPhone 4 3GS ¿se acuerdan? por ahí muchos de ustedes no no usaron pero el la la fichita de Nike para ponernos nuestras zapatillas y y medir lo que corríamos con una aplicación de Nike hoy viene todo no solo en el Apple Watch hoy viene ya el teléfono para que podamos medir nuestros pasos etc, etc ¿se acuerdan? sincronizar esa aplicación de Nike con las canciones que teníamos en nuestra biblioteca de iTunes que previamente habíamos cargado todo esto lo decía otro día en un episodio de de Byres Mac hace poquito pero me quedé pensando y hoy hablamos del puerto Lightning y cuántas pocas cosas pasaron en todo este tiempo ¿se acuerdan de los bumper que eran sí o sí obligatorios para que el iPhone 4 que tenía un problema de antena anduviera cosa que realmente no fue así ¿os acuerdan quizás no sé por ahí algunos lo tuvieron no el los primeros iTunes con la ruedita ustedes van a decir ¿cómo no me voy a acordar de los iTunes con la ruedita? pero hoy una niña de 15 16 17 años no sabe lo que es el iPod con la ruedita aunque les parezca mentira y piensa que existe el iPhone y no sabe toda la historia que hay atrás de ese iPhone bueno algo que me parece loco muy loco es que dentro de poco dentro muy poco va a haber gente que no saben lo que era el botón Home mis hijas saben lo que es el botón Home todavía pero dentro de 5 años ya no van a saber lo que es el botón Home ya sea por el iPad o por el otro porque se habla que va a haber un iPad Mini sin botón Home cosa que me encantaría la compraría de cabeza porque fue uno de los productos que siempre más me gustaron aunque no uso lo usé muy poco el iPad Mini le tuve como 6 meses nada más pero siempre me gustó su tamaño nada reflexiones que hago una mañana de jueves arroba visito loco en todas las redes sociales chau y muchas gracias gracias y y y y y